Soy Sonia y soy la directora de Recursos Humanos de Gloria Talazón Hotels. Cada persona es especial y diferente, y es precisamente esa diferencia lo que nos enriquece y multiplica nuestro valor. Me llamo Rita, trabajo como jefa de recepción en Gloria Palas Amadores. Me llamo Sandra Carrá, que soy la jefa de cocina de Gloria Palas Cibriano. Mi nombre es Lidia Ester, Noda Navarro, que soy la directora del hotel. Mi nombre es Yanira Díaz Rodríguez, soy segunda maestra en el Nueva Palas Royal. Me llamo Susana Stempi, soy de la Reacciones Públicas de Gloria Palas Amadores. ¿Qué significa para ti ser mujer trabajando en Gloria? Sentirme apreciada, formar parte del equipo. Crecimiento, aprendizaje, orgullo de pertenecer a Gloria. Responsabilidad por llevar un cargo intermedio junto con mis compañeros. Soy afortunada de hacer lo que me gusta. Mi gloria me ha dado la oportunidad de crecer. Me he orgullo de ser la primera jefa de tu sitio en la cadena de tu. Desde que entré a la empresa tuve la impresión que aquí puedo abrir las alas. Quizás no sería como soy, ni la persona que soy si estuviera en otro sitio. ¿Cómo te definirías en una palabra? Muy trágico. Constante. Plenitud. Libra. Entusiasta. Abricot. Música Abricot. Vio. God. Abricot. Abricot. Camp. Abricot. 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 Subbre. Gracias por ver el video.